No sabemos cuando puede acontecer Si de noche o de día puede suceder Una boda hermosa con mi rey Luchemos siempre del camino de Dios Buda es con mi rey Allá queremos estar maestro Cuando venga Él Lleno de una gran majestad Con poder y con gloria Mi Dios descenderá Y esto es lo que es nuestro anhelo, Cristo Yo ya quiero ver A verte a ti maestro Ni dejes ofrenda de palmas a nuestro Dios Use sus palmas, use sus palmas Que pronto llegaremos contigo, mi Cristo Con Él se despide amaneciendo con Cristo Aleluya Te cantamos Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede acontecer Si de noche o de día puede suceder Una bola hermosa con mi rey Levanten su voz, levanten su voz, dígalo, dígalo Y mudando mi rey Y cuando venga él Y el odio de una gran majestad Con poder y con gloria mi Dios descenderá Y hoy quiero ver a mi rey Con además Y cuando venga él Y el odio de una gran majestad Con poder y con gloria mi Dios descenderá Yo ya quiero volver a mi rey Desde nuestro anhelo gris De verte algún día cara a cara Y el odio de una gran majestad Ayúdanos a seguirme siempre maestro Y el odio de una gran majestad 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 Con poder y con gloria mi Dios te senderá Y hoy hay quiero ver a mi fe Gracias te lo amo Cristo Gracias te lo amo